Un galpón de una estancia cerca del Calafate Un amigo trabaja ahí y vio la foto que hacía y me dice Te voy a mostrar algo que le da la luz pocas veces al año De nuevo perdí la ruta Navego por los desiertos Camino por mares muertos La noche entera se enluta El sol se metió en su gruta Los mares se unen mojados Yo soy un nervio de atados Un llanto largo y profundo No sé por qué me confundo Con tus amores cansados En la estancia tienen esos galpones patagónicos que son de chapa Y todos los trabajos Lo que sea sea adentro o galpones o dentro de las casas Porque afuera no puede estar por el viento que hay La noche muestra la luna Su rostro alumbrado y triste El cielo al fin se desviste La muerte vence su cuna Me abre el galpón y veo primero este un taunus O sea se podía distinguir que era un taunus Porque la cantidad de cosas que había alrededor Todo con tierra, polvo Y empieza a abrir una ventanita Abre una ventanita Otra ventanita Y entran unos rayos de luz Y yo digo Pará, pará, pará Dejame un rato acá Y saqué varias fotos Saqué una foto donde se ve todo Amplio el galpón Donde se puede ver todos los detalles De un lado, del otro Y en eso veo un tractor Que apenas se veían partes nomás Y cuando abre la ventana Le da la luz A toda la telaraña que lo envolvía Y se dibujó de una forma Me concentré ahí y dije Listo, este volante Me está contando todo el galpón No hace falta mostrar más nada Pasado el sueño a futuro No sé vivir el presente Y estos son los trabajos Que me cuesta encontrar Y con poco contar mucho Es uso de lo que me transmite esto Yo vi esto y dije Acá está todo Simplemente hay que descubrir Y preferí mucho más esta foto A la foto entera De todo el galpón Que me mostraba Un montón de detalles interesantes Pero como que de esta forma No está el relato completo Entonces uno lo hace ese relato Y eso para mí lo hace Algo mucho más interesante Que yo frente a su sentencia Declaro mi desacato Este es parte de un proyecto Que se llama Tierra del Viento Uno dice ¿Qué viento hay acá? Pero esto es producto En realidad del viento ¿Por qué? Porque en el sur no existe Las cosas guardadas afuera Puestas así Como en otros lugares Y también trae un poco Esta tarea que se va dejando Esa tarea del campo Que se va dejando de lado Son tradiciones Y formas de vida De trabajo Que se van perdiendo Se van desvaneciendo Y bueno Esto es un poco Un producto de eso Este tractor no se usa más Desuso Y bueno Quise rescatarlo No solo el tractor Sino todo lo que representa Esa forma de vida